y bueno que les pareció este recorrido que hicimos y pues como ustedes verán por estar aquí y se me hizo un poco tarde para llegar a la estación de radio conexión fm donde le quede mal a mi amiga verónica sánchez te pido una disculpa hermosa pero para reivindicarme le hice una pequeña entrevista y pues aquí se las dejo estuvimos con una señora también marisela torres y les dejo la entrevista para que ustedes escuchen hola qué tal amigos te saluda tu amiga angélica mascareño de matices diferentes y pues esta mañana ya casi tarde nos encontramos con dos bellezas una de ellas me imagino que todos ustedes la conocen porque son maravillosos hermano y es mi amiga y es la más nada menos que la hermosa verónica sánchez y nos encontramos con otra damita maricela maricela platíquenos de pensamos que va a haber un evento platíquenos poquito acerca de lo que va a pasar no sé si es este fin de semana o cuándo va a ser ya es este sábado es el día sábado 18 de marzo la cintura cárder y el auditorio municipal ellos esperamos desde las 5 a las 3 y media ya van a estar abiertas dos puertas estamos contentos y gracias por los dos personas que nos va a ir dando en qué consiste este evento? vamos a estar jugando por nuestras autoridades, vamos a estar jugando por las familias esperamos que les doy a las ciencias de vivencia y todo el mundo conoce a las ciencias de vivencia entonces estamos hablando de que ese oración iba a ser un programa meramente para Dios para Dios y para nosotras que pues Dios no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a él entonces invitamos a toda nuestra gente para que se vengan y escuchen poquito y que se concienticen en lo que estamos haciendo, como estamos viviendo, sabemos que hay mucha delincuencia estamos viviendo en un mundo muy difícil, como dice la Biblia, crítico y difícil de manejar te los invitamos a todos para que se vengan y puedan disfrutar de estas me imagino que son testimonios o van a ser conferencias entonces esto va a ser un curso de oración, por diferentes áreas que están hablando también vamos a hablar de las autoridades, pero también van a dar un mensaje de salvación de vida y de esperanza para que a todas las personas que nos acompañen y ya lo oyeron ustedes, un mensaje de vida y esperanza, van a ser oraciones toda la gente que nos quiere acompañar, pues por acá los esperamos son cosas que no podemos perder, esa oportunidad que no siempre hay, no siempre se nos da y la verdad que es muy muy poco, yo de hecho, es muy poca de veces que miro que va a haber que hay días específicos donde vamos a orar por toda la gente, por todo el mundo casi no lo hay y de verdad pues gracias por dedicarnos este tiempo y de preocuparse por todas las personas del mundo y de verdad muchas cosas porque son muy importantes ¿Qué no tienes que decir hermosa? Pues muy contenta y bendecida de ver a mi bella y hermosa artista, conductora y una excelente amiga Angélica Mascareño en esta área de la televisión ahora con Macchio, un saludo a mi hermoso Macchio, que lo quiero muchísimo y bueno, estás en el mejor programa de televisión, estás en el mejor canal que es el 176 y pues bueno, muy contenta porque pues es mi casa el 176, ahí nací, ahí me dio la oportunidad el licenciado Mario y me siento bendecida de este programa que me ha abierto muchísimas puertas que es Fuerza Civil, es una plataforma dedicada sin lugar a dudas a los organismos de la sociedad civil ahorita estoy saliendo de la radio de Conexión FM porque tuvimos nuestro programa de radio pues muy contenta, feliz de ver cómo ha crecido Angélica Mascareño, de ver esa voz si no la has escuchado cantar, por favor métete a YouTube y ponle a Angélica Mascareño y te vas a impresionar, yo me enamoré desde la primera vez que la voy a cantar y bueno, tener el honor de que en mi cumpleaños me haya cantado en Emotion no, no lo vemos bien, ando como pavo real, ya viene mi próximo cumpleaños pero bueno, ahí estamos, ahí estamos muy contentos y yo te invito a que le des like a la página de Fuerza Civil también ahí vas a encontrar información dedicada 100% a los organismos de la sociedad civil Angélica Bella, te amo y te admiro muchísimo Eres la mejor productora que es Macchio Muchísimas gracias Macchio, de verdad Macchio, todos te queremos Macchio gracias de verdad por hacerme posible eso en mi nueva vida, en una faceta más en mi vida y de verdad si no hubiera sido por ti porque tú eres el primero, de verdad que yo no estaría aquí Macchio de verdad de todo el corazón, ya sabes que en ocasiones no decimos lo que sentimos pero todas nuestras palabras de aprecio, cariño van de un corazón a otro y de lo personal te quiero muchísimo Macchio, así que te lo digo vivamente que te queremos Macchio Te queremos Macchio Claro que sí, también a ti belleza, eres maravilloso ser humano y de verdad pues qué bonitas palabras, de qué manera de dirigirse a mí, de verdad Y la próxima conductora de Conexión FM, acuérdense, en la radio también va a estar ya los miércoles no más que hoy no llegó a tiempo porque andamos trabajando, trabajando algo ahí difícilmente para poder sacar nuestro programa pero te prometemos que ahora sí, ya nos vamos a... El próximo miércoles Vamos a agarrar, vamos a agendar y nos vamos a comprometer que el próximo miércoles con el favor de Dios, aquí vamos a estar en Conexión FM Muchísimas gracias Hermosa también a ti por abrirme las puertas de Conexión FM por darme esta oportunidad, porque para mí es un gran honor, un gran privilegio que no cualquier persona, hay muchos comunicadores en el mundo, en la calle que de verdad se han quemado las pestañas estudiando, no tienen esta oportunidad yo de verdad, bendecida por Dios, bendecida por la gente que me rodea porque Dios me pone enfrente de mi camino, la gente que es para mí y la gente que me va a echar la mano y la gente que me va a ayudar Él me rodea de gente maravillosa como ustedes, gracias Hermosa Adiós Adiós mi gente hermosa, no se pierdan Canal 176 Conexión FM nos van a correr para andar dando anuncios, pero bueno, no importa gracias mi gente hermosa Hola que tal, te saluda tu amiga Angélica Mascareño de programa Matices Diferentes y en esta tarde nos encontramos aquí en el Auditorio Municipal nos encontramos con el director de estos chicos, los Zonkis que sabemos que próximamente van a tener un evento Dinos por favor, tu nombre Luis Carlos Cuenca Medina, director deportivo de aquí, Zonkis Tijuana El director deportivo de Zonkis Tijuana Sabemos que viene un evento, platícanos del evento Sí, este, bueno, tenemos los juegos de preparación ahorita aquí en Rosarito, es un cuadrangular y bueno, va a ser el fin de semana sábado y domingo vamos a tener los juegos ahí ya de cara a lo que viene la temporada de Ciba Copa 2017 Para todas las personas que no sepan de la existencia de los Zonkis platícanos a esas personas quiénes son los Zonkis Bueno, los Zonkis es el equipo representativo profesional de básquetbol aquí en Tijuana es un equipo que de los últimos tres campeonatos tienen dos, bueno, tenemos dos campeonatos ya me incluyo aquí, bueno, no me tocó disfrutarlos pero ya vamos a trabajar para ver si tenemos esa oportunidad aquí y por supuesto, pues pelearlo Bueno, vamos a tener un gran espectáculo estamos armando un equipo que está respetando las estructuras pasadas pero que estamos puliendo y adhiriendo fichas para que se hagan pues vamos para tener mejores resultados, ¿no? y tratar de conseguir esa copa que el año pasado se fue hay que traerla de regreso a casa Claro que sí, claro que nos la vamos a traer porque son de Tijuana y nosotros estamos en Tijuana somos de Tijuana porque pues aquí vivimos y Tijuana nos ha dado todo Así es, creo que no hay mejor manera de canalizar todo esto hacia un deporte, ¿no? a una actividad cultural, pero bueno, en este caso qué te puedo decir yo que ha sido mi vida y ha sido la vida de todos los que estamos aquí creo que es un salvavidas muy bueno y un trampolín muy bueno para muchas cosas, ¿no? para la escuela, para tener disciplina todos los criterios que uno lleva y una calidad de vida que bueno te la dan base a todas las amistades que conoces en este medio Y aparte te ayuda emocionalmente, físicamente y a la salud Sí, claro porque es un deporte que te ayuda muchísimo Es salud, es todo un círculo que lleva esto y bueno, creo que es un espectáculo muy familiar yo creo que eso es como un target de Guino que es un espectáculo muy familiar y que, pues, qué te puedo decir hay más canchas de básquetbol en todo México que de fútbol así es que vamos a sacar de provecho a todo esto, ¿no? y Tijuana, aquí Baja California siempre ha sido un foco de mucho talento Así es Hay que impulsarlo, tratar es lo que nosotros tratamos de hacer poner una imagen, un... ser un ejemplo, ¿no? un emblema ser un equipo competitivo estar siempre ahí en los top para llamar la atención de toda la juventud y de todos los chavalitos para que, pues, tengan la idea y el sueño de que de jugar básquetbol, ¿no? Claro que sí por allá estamos mirando que están llegando los de los jugadores y todos altísimos altísimos, altísimos la verdad por eso ya dije ¿saben qué? yo me he decidido a sentarme porque no nos alcanzó a ninguno tanto los jugadores como el directo altísimos todos ellos y pues de verdad muchísimas gracias por aceptarnos por abrirnos las puertas de aquí del auditorio por permitirnos esta entrevista y pues estaremos con ustedes trataremos de estar con ustedes en sus eventos y de verdad pues gracias recuerdale a nuestra gente algo que le quiere decir a nuestra gente y recuerdales las fechas para que ellos puedan también venir y disfrutar ahora sí de ese evento Recuerdo la fecha tenemos la apertura aquí de temporada va a ser 22, 23 y 24 de marzo contra el equipo de Durango una franquicia nueva vamos a ver qué qué es lo que nos va a mostrar seguramente va a ser un equipo muy competitivo y bueno pues los invitamos a que estén aquí a que nos pongamos la camisa y llenemos aquí este auditorio Claro que sí, con el favor de Dios vamos a tener lleno y pues nosotros ahí en Canal 176 Maquio y por TV mi programa Matices Diferentes y el canal pues que siempre estamos ayudando a la gente estamos impulsando el talento pues para que también ellos tengan espacios y para que ellos puedan salir adelante porque la verdad que pues en todo esto se sufre tanto en el basquetbol como en el fútbol cuando quieres llegar a un nivel profesional es muy muy duro son las carreras muy más difíciles lo que es la comunicación lo que es el canto todo lo que envuelve lo artístico es muy difícil entonces nosotros pues si Dios permite aquí estaremos con nuestras cámaras también impulsando a los chicos para que también se motiven y también quieran seguir el ejemplo de estos jugadores Seguro que sí pues aquí los esperamos brazo abierto y pues vamos yo soy Tijuana Saunqui Muchísimas gracias Dios nos bendiga y 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